Considero que la clave para darle toda su importancia a la figura de Ruth en la Biblia es darnos cuenta de lo que decíamos la vez pasada, es decir, que Ruth está rehaciendo el camino de Abraham. Es en versión femenina lo que hizo Abraham, dejar la tierra, dejar la casa de su padre, dejar el culto a los ídolos, ponerse en camino, ir a la tierra prometida, ser fiel al único Dios. Esa es la senda, ese es el itinerario que sigue Ruth. Y la historia que nos cuenta este libro es muy hermosa porque un pariente que tenía Noemí, recordemos que Noemí era la suegra de Ruth y Ruth no quiso desprenderse de Noemí, sino que se fue con ella de vuelta a la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Bueno, Noemí tenía un pariente por parte de su esposo, nos dice el texto de hoy, ese pariente se llamaba Boaz, o sea, Boaz dice otra traducción. Y este hombre, Boaz, pues tenía campos y tenía cosechas y tenía una buena posición. Llama la atención la humanidad de Boaz. Boaz se da cuenta de que Ruth es una mujer completamente desprotegida. En primer lugar, la condición de las mujeres en aquel tiempo no era la mejor, obviamente. Y en segundo lugar, se trataba de una extranjera que no tenía realmente quién respondiera por ella. Es decir, Ruth era una persona vulnerable. Y es hermoso ver el gesto de humanidad que tiene Boaz frente al caso de Ruth. Lejos de pensar en aprovecharse de la condición de necesidad, de indigencia de esta mujer, le manifiesta ternura y cuidado. Es una gran lección para nuestro tiempo. Nos muestra lo que nosotros hemos de hacer con toda persona vulnerable, pero muy especialmente lo que hemos de hacer con aquellas mujeres que por distintas razones son vulnerables. Yo creo que este mensaje tiene gran actualidad porque, en primer lugar, las cifras de abuso en contra de las mujeres son escandalosas. Los casos de lo que se suele llamar feminicidio, es decir, violencia doméstica contra la mujer, son muchísimo más grandes de los casos que también se presentan contra los hombres. Y, sobre todo, porque hay toda una instrumentalización de la mujer. Pensemos en el caso de la pornografía. Pensemos en el feminismo, que es una manera de manipular a la mujer y convertirla en una herramienta política. Pensemos también en las deficiencias emocionales que muchas mujeres tienen por falta de papá o por una familia disfuncional. Y, como muchas de esas mujeres así vulnerables, luego son explotadas, también emocional, afectiva e incluso sexualmente, por ejemplo, por sus parejas. Yo conozco, y seguramente tú también, tantos casos de mujeres que eran así profundamente vulnerables emocionalmente y buscaron un refugio, buscaron un soporte, por ejemplo, en la persona de un novio. Y, entonces, ese novio, viendo que esta mujer, de alguna manera, está buscando refugio, lo que hace es aprovecharse de ella, convertirla en un juguete, convertirla en un objeto de explotación para después desecharlo y decirle, yo nunca te prometí nada. Esto es miserable y es algo que está sucediendo en nuestro tiempo. Entonces, el ejemplo de Boaz, hay que viralizarlo, como se dice hoy. El ejemplo de Boaz, hay que subrayarlo y hay que destacarlo. Es la humanidad frente a la indigencia, la necesidad, la vulnerabilidad de la persona. Finalmente, Boaz y Ruth terminan siendo marido y mujer. Y, entonces, pues de ellos nace un niño llamado Obed. Y Obed es el padre de Gesé y Gesé es el padre de David. Entonces, fíjate cómo David viene de esta historia de amor, de esta historia de respeto, de esta historia de profundísima solidaridad con la vulnerabilidad humana y también de esta historia de fe. Podemos decir que por el lado de Boaz vino esa solidaridad, vino esa cercanía y podemos decir que por el lado de Ruth vino esa fidelidad, vino esa auténtica fe. Pues, qué hermoso saber que en los orígenes de David está la compasión y está la fe. ¿Por qué? Porque esos son los dos grandes atributos de Dios en el Antiguo Testamento, la misericordia y la fidelidad. Grandes ejemplos que nos dejan Ruth y Boaz.